muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien el día de hoy les voy a mandar un saludito cierto a nuestro amigo usuario de zoom que no puso su nombre creo ya pero sabemos que hay alguien que está conectado si gustas nos mandas tu nombre para poder identificarte un poquito más cierto y poder saber también si llevas más vías conectado etcétera ya te comento que si quieres hablar conmigo lo puedes hacer a través de la sección de preguntas ya y además que cualquier duda consulta comentario talla chiste historia que quieras contar lo puedes también hacer en la misma sección de preguntas no hay ningún problema ya entonces empezamos esta nueva sesión que habla acerca de el funcionamiento de la motocicleta yo soy Ricardo Cornejo esto es practicates.cl empezamos ya el día de ayer estuvimos hablando acerca de varias cositas cierto como por ejemplo estuvimos hablando acerca de acerca de acerca de acerca de estuvimos hablando acerca de neumáticos eso es lo que vimos más ayer ese fue el tema más revisado ayer también estuvimos hablando un poquito de luces nos quedó un muy poquito tiempo cierto estuvimos un poquito apurados así que vamos a hacer un pequeño recuento más que de las luces de estos elementos reflectantes que debe tener la moto a sus costados dice me llamo Gonzalo y es la primera vez que estoy en la clase excelente Gonzalo muchas gracias por estar conectado y espero que te sirva mucho esta sesión ya como te dije cualquier duda o consulta lo puedes hacer a través de la sección de preguntas bueno eh recapitulando cierto el día de ayer quedamos más o menos en esta parte recordar que las motos para que puedan circular cierto con todas las de la ley necesitan portar elementos reflectantes en su eje delantero cierto como en su parte trasera puede ir en esta zona cierto puede ir en esta zona puede ir en esta zona ya puede ser así de largo o inclusive también puede ser así de corto pequeñito ya no está normado eso solo dice que tiene que tener estos elementos ya al tenerlos ya un ya amarillo adelante y rojo atrás queridos amigos ya muy importante ver este tema de los reflectantes cierto amarillos y rojos después de eso cierto tengo después de eso tengo el reflectante en la parte trasera ya en esta parte de acá va a haber un reflectante que aquí se ve como que estuviera por el lado pero está representando un reflectante que está mirando hacia atrás cuando yo compro una moto nueva esa moto viene cierto normalmente viene con un reflectante redondito aquí adelante redondito aquí atrás cierto y aquí atrás viene una plaquita cuadradita que hace el reflectante hacia atrás o a veces va incluido en el mismo foco ya si no lo tiene podemos nosotros ponerle algún tipo de mica algún tipo de reflectante plástico o también puede ser un reflectante cierto de autoadesivo de papel etcétera lo importante es que tenga el reflectante si no los tiene por ejemplo en la revisión técnica no va a aprobar ya otra cosa importante dice que los vehículos cuya solicitud de inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados se haya realizado o se realice con posterioridad al 1 de septiembre del 2001 es decir que los vehículos desde el año 2002 en adelante hablando de motos cierto deben contar con un sistema que encienda automáticamente y mantenga encendido el foco delantero cada vez que el motor sea puesto en marcha para qué es eso eso es para hacer que las motos sean más visibles en todo momento y que esto no dependa de que el conductor se acuerde o no de prender las luces inclusive en la actualidad no es obligación pero existen muchos vehículos que también hacen lo mismo que traen un juego de luces que se prende inmediatamente cuando el vehículo se pone en movimiento dice importante importante ya ahora si tu vehículo esto siempre lo digo si tu vehículo es anterior al 2001 si tu moto es anterior al 2001 puedes de igual forma equipar este sistema porque es un sistema muy útil y que aporta mucho a la seguridad del motociclista ya ejemplo si yo tengo una moto 98 y no trae este sistema puedo ir dando un eléctrico a que me haga este sistema ya a que instale este sistema después dice otro elemento que se desplaza tanto detrás como a los costados del vehículo conforme a la reglamentación vigente las motocicletas deben están en la misma las motocicletas podremos i y i i i Gracias. Pero se me cae la señal, no me pasaba hace tiempo esto, o sea, me pasó ayer en verdad, pero no me pasaba recurrentemente hace tiempo, entonces se me había olvidado que tenía que conectarme directamente a la red. Pero ya lo hice, así que no debería volver a pasar. Ya, entonces, tengo otro conectado más, quiero ver quién es, a ver. Benjamín, muy buenas tardes, Benjamín, espero que estés muy bien. Ya, entonces voy a seguir, ¿cierto? Y vamos a ver esto que está aquí. Dice, antes de conducir, revise, regule, controle y ajuste el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos. Esto lo tenemos que hacer regularmente, ya, la verdad que ojalá siempre antes de salir pudiéramos medir la presión que tienen los neumáticos. O al menos ver que están duros, que están normales, que no estén totalmente desinflados, ¿cierto? Después, la cantidad de combustible. Obviamente, debo saber que si voy a ir a cierta parte, tengo que tener la cantidad de combustible precisa y exacta para poder funcionar. Después tengo el nivel de aceite, ¿ya? El nivel de aceite es importante, ¿por qué? Porque si el nivel de aceite no es el suficiente, puedo tener problemas graves de avería en la motocicleta. Un problema que, inclusive, podría significar que ni siquiera pueda llegar a arreglar la moto nunca más, ¿ya? Siempre se puede, pero me refiero a que, de repente, los presupuestos son tan altos que uno tiene que vender la moto porque no la alcanza para poder arreglar. Solamente, ¿por qué? Porque me descuide con el aceite. Siempre revisa el nivel de aceite. Ojalá todos los días. Si no lo haces todos los días, todas las semanas, ¿ya? Pero anda poniendo atención en el nivel de aceite siempre. Después, ver que el embriague, el acelerador y el cambio de marcha estén en buenas condiciones, los frenos y el regulador de los mismos, ¿cierto? Eso es como un poquito, un poquito mucho, ¿cierto? Hay que revisarlo, sí, pero quizás no es necesario revisarlo todos los días, los dos puntos anteriores. Pero la cadena, ¿cierto? Ahí sí. La cadena no debe estar 100% tensa, debe tener una holgura, pero esa holgura no debe ser demasiada. También, obviamente, si usa cardán, podemos revisar el cardán. Después, las luces. Todas las luces de la moto siempre deberían estar buenas. Ver que los espejos retrovisores estén limpios, que me permitan ver, que no estén tan sucios, que no me permiten ver. Suena un poco extraño, pero a veces va pasando el tiempo, nos vamos descuidando un poco, y cuando realmente necesitamos ver algo en los espejos, nos damos cuenta que los espejos están muy sucios. Así que, poner atención también en ese punto. Después, que el soporte de estacionamiento esté alzado. Después, ¿cierto? Bueno, el soporte, ahí vamos a hacer un stop, porque el soporte de estacionamiento es muy importante que esté levantado. Tan importante es que si en algún momento yo circulo con el soporte de estacionamiento abajo, estirado, por decirlo así. Me refiero a la pata de apoyo, la pata que uno estira para que la moto quede estacionada. Si yo circulo con esa pata, abierta, estirada, ¿cierto? Los demás motocicletas que se den cuenta de eso, van a hacer lo posible por avisar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy con la moto derecho, y cuando doblo a este lado, no pasa nada. La pata va a ir ahí colgando, ¿cierto? Pero cuando yo quiera doblar hacia este lado, la pata se va a enganchar en el shizok y va a hacer que tenga un accidente, que me caiga, ¿cierto? Y eso hay que evitarlo a toda costa, ¿ya? Los pedales, ¿cierto? Y la goma de los mismos. Después que el motor no emita ruidos raros, ¿ya? O ruidos anormales. Y que el tubo de escape obviamente no emita humos, tampoco ruidos anormales. Después dice, el cojinete de la dirección. La dirección no tiene que tener juego. Si yo freno, no debo sentir como un golpe. Cuando yo voy frenando, ¿cierto? O cuando empiezo a frenar, en realidad, no debo sentir como que la dirección se acomoda. Y después vuelvo a acelerar, se vuelve a acomodar. No, la dirección siempre tiene que sentirse firme y sólida, ¿ya? Y obviamente tengo que revisar siempre, verificar que las ruedas, los rayos, estén en buenas condiciones, los neumáticos, en buenas condiciones. Y también, ¿cierto? Que las suspensiones no presenten fugas. ¿Ya? Esto es como un resumen de las cosas que debo ver, debo ver, entre otras, para mi motocicleta. ¿Ya? Muy importante. Ayer estuvimos viendo neumáticos. Hoy día vamos a ver otros sistemas. Ya, vamos a empezar viendo los famosos frenos. Ya, en realidad no vamos a empezar, vamos a continuar viendo los frenos. Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes. ¿Qué significa eso? El freno delantero y el freno trasero se accionan por separado. Dice, para la rueda delantera y otro para la trasera. La, perdón, el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubro. ¿Ya? El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubro. Muy importante. Después, el freno trasero se activa con el pedal de freno. También al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubro, como en las bicicletas. ¿Ya? El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho. Tal cual como lo vemos en una bicicleta. ¿Ya? Importante. Los frenos delantero y trasero tienen distinto nivel de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el freno delantero logra detener mucho más la motocicleta que el freno trasero. ¿Ya? El freno delantero detiene mucho más la bicicleta, o sea, la motocicleta, que el freno trasero. Bueno, la bicicleta también. ¿Ya? Y en realidad, en todo vehículo, los frenos delanteros siempre frenan más que los traseros. Esto es por un concepto físico. Cada vez que yo quiero frenar, todo el peso se va hacia el frente del vehículo. Como se va hacia el frente, los frenos delanteros tienen mayor peso, mayor adherencia, y por ende necesitan tener mejor tecnología o tener mayor porte. Si ustedes se ponen a mirar las motos, las motos, cualquier moto, nos vamos a dar cuenta que siempre en la rueda delantera voy a tener frenos más grandes que en la rueda trasero. Y si no son más grandes, son de distinta tecnología. Y la mejor tecnología de freno siempre va a estar en el eje delantero. ¿Ya? Por ejemplo, eje delantero, freno de disco, eje trasero, freno de tambor. Por ejemplo, eje delantero, freno de disco doble, grande, y freno trasero, disco simple, pequeño. ¿Por qué? Porque adelante necesito concentrar más, ¿cierto? La fuerza de frenado, porque para allá se va a ir todo el peso. Ya, aquí vamos a explicar un poquito qué es este conjunto de frenos. ¿Ya? Aquí para empezar yo tengo un freno delantero, ¿cierto? Porque aquí viene la barra, ¿cierto? Desde el manubrio de suspensión. Esta sería la telescópica, ¿cierto? Es una telescópica convencional, no es invertida. Y veo que tengo un disco de freno por un lado, y un disco de freno por el otro lado. Es decir, tengo doble disco de freno adelante. Además, aquí en el centro, tengo otro disco más. Pero en este caso, ya no es un disco de freno. Sino que es una rueda fónica, así se llama su nombre técnico. Una rueda fónica, que permite, ¿cierto? Informar en conjunto con el sensor que está acá, la velocidad de la rueda, al tablero de instrumentos, o al sistema ABS. Ya puede servir para las dos cosas. Cuando las motos tienen este sensor, en la rueda delantera y en la rueda trasera, lo más probable es que la moto cuente con sistema de ABS. Cuando tengo solamente en la rueda delantera o solamente en la rueda trasera, lo más probable es que sea solo para medir la velocidad que llevo. Entonces, es muy importante entender que esto lo que hace es pasar por frente de un sensor y con esto podemos saber la velocidad de la motocicleta en distintos casos. ¿Ya? Y además, tenemos que saber, ¿cierto? Que este que está aquí es plenamente el disco de freno y esto que está acá se llama cáliper de freno, ¿ya? Y el cáliper o pinza de freno lo que hace es apretar el disco. Imagínense que esta parte del disco es mi mano, ¿cierto? Va girando así y al hacer esto, aprieto, ¿ya? Va pasando y al hacer esto, aprieto, ¿ya? Cuando yo aprieto, cuando yo aprieto, lo que estoy haciendo en realidad es transformar la energía, cuando yo aprieto, en realidad lo que estoy haciendo es transformar la energía mecánica o la velocidad de la moto en calor, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Esto lo hago porque por esta manguera que viene aquí, cuando yo aprieto el freno, lo que estoy haciendo es empujar una cantidad de líquido a través de esta manguera. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, entra acá, ¿cierto? Y al entrar acá, esta manguera se mete en estas zonas, ¿cierto? Y esto empuja unos pistones. Entonces, el disco va pasando así y el cáliper va apretando así. Cada vez que yo freno, el cáliper hace esto en el disco y hace que gire más lento, ¿ya? Muy importante eso, queridos alumnos, ¿ya? El líquido de fenos es algo muy especial. ¿Por qué? Porque es un líquido que se resiste muchísimo a evaporarse. ¿Ya? El líquido de fenos se resiste muchísimo a evaporarse. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si se evapora, se transforman en burbujas de aire, ¿cierto? Y el freno ya no tendría la misma acción, ¿cierto? Que tenía anteriormente. Entonces, el líquido de fenos debe ser sustituido según la pauta del fabricante. Normalmente, cada uno o dos años. ¿Por qué? Porque el líquido de fenos va perdiendo sus propiedades, ¿ya? Aparte, debe tener un muy elevado coeficiente de evaporación, ¿cierto? Que se evapora a muchísima temperatura. Además, también va a tener otros tipos de agentes, ¿cierto? Y de aditivos, ¿ya? Que en el tiempo se van a ir perdiendo y va perdiendo sus propiedades, ¿ya? Así que, mucho ojo con el líquido de fenos, cámbienlo a tiempo. En algunas ocasiones, cuando ha pasado mucho tiempo que no cambiamos el líquido de fenos, pasa que se echan a perder la goma internamente, ¿cierto? Ya ha pasado mucho tiempo, las gomas están ahí como a medio morir saltando, como se dice. Y yo le saco todo el líquido de viejo y le echo líquido de nuevo y las gomas terminan por romperse. ¿Por qué? Porque el líquido de fenos es muy corrosivo, es muy fuerte. Y aunque las gomas están hechas para el líquido de fenos, ¿cierto? Obviamente, estoy hablando de las gomas de los fenos. Están hechas para soportar este líquido de fenos. En algún momento, también se empiezan a degradar, ¿ya? Así que hay mucho ojo con eso. Perdón. Dice, el nivel de líquido de fenos debe ser inspeccionado por pauta de fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. El líquido de fenos es mucho más difícil de cambiar que un aceite de motor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un procedimiento para que en el sistema no haya aire. ¿Ya? Hay que hacer un procedimiento para que en el sistema no haya aire. ¿Ya? Después dice que en el caso de los fenos de tambor, que es otra tecnología de feno, un poco más primitiva que el freno de disco, ¿cierto? Dice que se debe ver el estado de las zapatos y balatas y reemplazar si están gastadas, ¿ya? Ahí eso aplica para tanto frenos de pastilla como frenos de balata, frenos de disco como frenos de tambor. Los frenos tienen elementos de fricción y de desgaste, ¿ya? Es decir, con lo que yo aprieto el disco se llaman pastillas. Esas pastillas en el tiempo se van gastando y se va perdiendo, ¿cierto? El material de fricción o de desgaste. Si yo las sigo usando, las sigo usando, va a pasar que va a llegar al fierro de la pastilla, al acero. Porque la pastilla lo que se gasta es como un compuesto, ¿ya? Que es relativamente suave. Pero si yo llego al metal, voy a hacer que el metal de la pastilla rompa al metal del disco. Por lo tanto, voy a empezar en una condición, ¿cierto? Insegura. Y voy a tener que tener mucha... Voy a tener que tener mucho... O sea, va a ser mucho más caro arreglar. ¿Ya? Eso es en el fondo. Entonces, dice que cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Ya, si el freno está mojado, obviamente tenemos que irlo probando, tanteando, ¿cierto? Que vaya funcionando bien. Después dice que al sustituir las pastillas o balatas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 metros recorridos. Circule con precaución. Eso es súper importante. Cuando se cambian frenos o balatas, ¿cierto? Digamos que este es el disco y esta es la pastilla. Se topan, pero cuando se topan no asientan perfectamente, sino que a lo mejor asienta solo una puntita de la pastilla. Y con el uso y con la frenada, cada vez se va a gastar más parejo, por decirlo así. Por eso es que al principio, cuando recién empiezo a usar la pastilla nueva, no va a frenar tan bien como va a frenar en algunos kilómetros más. Por ejemplo, 50 kilómetros más, ahí lo más probable es que ya va a estar asentado. Obviamente, esto depende de cuánto frenemos. Si yo ando a 50 kilómetros y no frené ni una vez, obviamente las pastillas no se van a ver asentado prácticamente nada. ¿Ya? Entonces, es importante esto. Entonces, en el caso de los frenos de tambor, recuerden ver el estado de las balatas. En el caso de los frenos de disco, recuerden ver el estado de las pastillas. Ambos son elementos de fricción y se van gastando con cada frenada. Ahora, ojo, tanto pastillas como baratas, yo voy a encontrar pastillas realmente muy baratas. No sé, 2.000 pesos del juego, 4.000 pesos del juego. Y voy a encontrar otras pastillas que van a costar 20.000 pesos del juego. ¿Ya? Para el mismo vehículo, la misma forma de pastilla, etc. Lo que cambia normalmente es el compuesto de que están hechas las pastillas. Si usted compra una pastilla muy barata, esa pastilla va a ser muy dura. Si usted compra una pastilla un poco más cara, normalmente esa pastilla empieza a ser un poquito más blanda. Pastillas duras, gastan más el disco o inclusive pueden llegar a inutilizarlo. Es decir, gastarlo tanto que voy a tener que cambiar después el disco y las pastillas. ¿Cuál es mi consejo? Preferible invertir un poquito más de plata, gastar un poquito más de plata o harta más plata a veces, pero comprar pastillas de buena calidad. Pero, por ejemplo, para una moto, les pongo una referencia. La última vez que yo compré pastillas, unas pastillas marca Chinchulanchas, ¿cierto? Tienen, costaban 4.000 pesos. Y unas pastillas que eran Apple Racing, que es una marca bien reconocida, que era obviamente de mucha mejor calidad, costaba 20.000 pesos. Entre 4 y 20 hay 16.000 pesos de diferencia solamente. Tampoco es algo tan caro, ¿ya? Pero, en el fondo, lo que les quiero decir con esto es que evalúen, ¿ya? Y si pueden comprar un repuesto un poquito mejor, denle porque les va a ser bien. A lo mejor la pastilla barata les va a gastar más el disco. Y la pastilla cara va a salir más cara al principio, pero va a hacer que tú no tengas que cambiar el disco tan pronto, ¿ya? Dice, los frenos ABS detectan la disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Ya, el ABS, vamos a hablar de ABS. Arriba aparece el tema del ABS. Voy a buscar para ustedes, ¿ya? El tema del ABS. ¿Qué es lo que pasa? Vaya, se va a pensar en este tema. Vaya, se está en otro. Vamos a ver. ya, no está en este tema está en el otro al parecer pero el tema del ABS ¿qué son los ABS? son un sistema de frenos que permite ¿cierto? los ABS son un sistema de frenos que permite que la rueda cuando yo freno de forma fuerte ¿cierto? no se bloquee ¿qué significa que se bloquee? que se chante, que la moto siga andando y la rueda no gire ¿cuál es el problema de esto? el problema de esto es que cuando esto pasa tengo que necesariamente o sea cuando esto pasa, necesariamente voy a tener problemas en la conducción que podrían terminar en una accidente ¿ya? en una caída por ejemplo, la principal no sé si es la principal, pero una de las de los factores en los que muchas veces los motociclistas sobre todo primero y eso se caen es porque frenan con mucha fuerza en el eje delantero bloquean la rueda la moto se resbala y terminan cayéndose ¿ya? además el sistema de ABS permite que nosotros podamos conducir la moto es decir dirigir la moto en condiciones en las que la rueda está bloqueada si la rueda está bloqueada entonces vamos a tener cierto este tipo de problemas pero si tenemos ABS la rueda no se va a bloquear ¿ya? es decir si yo tengo ABS en condiciones que la rueda estaría bloqueada ahora no va a estar bloqueada va a seguir frenando y me va a permitir manejar ¿por qué? el ABS hace que la rueda gire lento pero que no llegue a detenerse hasta que la moto se detenga junto con la rueda esa es la idea Alexa no sé si es Alex A o Alexa parece que es Alex A o no recién vi tu mensaje estimado estimada cuéntame si eres Alexa o Alex A ¿cuáles son los tipos Alex? ya perfecto Alex ¿cuáles son los tipos de pastillas que existen y cuál para utilizar en el sur de Chile? me vi ya está ahí no sé cuál utilizar en el sur de Chile específicamente ¿ya? pero desde mi punto de vista siempre utilizar pastillas blandas es mejor las pastillas blandas son más caras duran menos pero frenan mejor que por lo menos es lo que a mí me interesa ¿ya? como te digo la diferencia entre pastillas caras y baratas si bien es cierto porcentualmente es alta pero lo que podemos la diferencia que vamos a tener que pagar a veces tampoco es tanta ¿ya? así que yo siempre te voy a recomendar usar pastillas blandas y una cosa importante que digamos que influye en el tema de que sea esto para el sur de Chile es que uno de los cuidados que uno debe tener con los frenos no solo con las pastillas sino que también con los discos es que cuando hay agua o sea cuando yo voy frenando mucho rato debo tratar de evitar pasar por agua o evitar que los frenos se mojen de golpe por ejemplo voy frenando al máximo y paso por un chal y resulta que el charco le tira agua a los frenos a los discos y los discos terminan torciéndose o agritándose ¿ya? yo me cuidaría más de eso no sé en realidad si es que una pastilla sea mejor o peor para una zona en particular de Chile la verdad que nunca lo he escuchado en todo el tiempo que llevo siendo mecánico y aficionado acá a las motos nunca he escuchado eso pero quizá exista alguna diferencia no lo sé pero desde mi punto de vista siempre te voy a recomendar pastillas blandas ¿cierto? y aparte de pastillas blandas ¿cierto? que cuides de los cambios bruscos de temperatura ¿ya? un saludo para Piero un saludo para Benjamín y para Alex y la otra persona era Gonzalo ¿ya? un saludo para todos espero que les esté gustando esta pequeña clase ¿ya? si tienen dudas o consultas es el momento para realizarlas porque ya no nos queda tanto tiempo de clase ¿ya? recuerden que mañana volvemos con otra clase ¿ya? Alex dice gracias así que me imagino que le sirvió la respuesta ¿ya? si cualquiera de ustedes tiene duda o consulta por favor realícenla ahora para yo poder retroalimentarlos también un poquitín ya sigamos bien ¿qué más podemos revisar? lo matrimonial estamos listos con los frenos fíjense que aquí en esta imagen esto que está aquí ¿cierto? por aquí viene el líquido 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 y de aquí entra para allá ¿ya? esos que están ahí son arandelas de cobre o son golillas como se conoce acá en Chile de cobre ¿ya? este perno es un perno racor que tiene un tubo por dentro ya tiene un hoyo y tiene un tubo por dentro y de esa forma pasa el líquido desde aquí pasa por aquí y se va para allá recuerden que los sistemas de frenos nunca pueden tener aire entremedio es por eso que para cambiar el líquido de frenos no es llegar y cambiar ¿ya? uno tiene que sacar el líquido y después echar el líquido nuevo y después sacar el aire que puede haber quedado dentro de nuestro circuito ¿ya? así que mucha atención ahí con eso queridos amigos ¿ya? el cambio o sustitución de líquido de frenos siempre tiene que hacerlo una persona experta ¿cierto? que se maneje en el tema de las modos o de la mecánica al menos ya ahora vamos a hablar un poquito de la cadena el piñón y la catalina es decir de la transmisión de una moto común ¿ya? dice cadena una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo ¿ya? una cadena bien lubricada significa bien aceitada ¿con qué se lubrican las cadenas? los fabricantes normalmente recomiendan aceite de engranajes para lubricar nuestras cadenas ¿existen otras opciones un poco más sofisticadas? claro que sí son estrictamente necesarias probablemente no ¿ya? pero mientras esté lubricado con al menos aceite de engranajes la cadena y la catalina y el piñón deberían estar funcionando bien ¿ya? la cadena está expuesta al viento al aire al agua a la atmósfera en el fondo ¿ya? si esa cadena se va ensuciando cada cierto tiempo debo limpiarla si no la limpio lo que va a pasar es que la cadena va a durar menos entonces el procedimiento correcto sería limpiar la cadena luego lubricar y con eso podríamos alargar en parte su vida importante super importante la cadena no puede ir 100% tensa tampoco puede ir suelta ¿ya? debe llevar una tensión pero a la vez debe llevar una pequeña holgura ¿ya? importante muy importante cuando usted limpia su cadena jamás debe hacerlo con la moto con el motor encendido jamás debe hacerlo enganchada ¿qué quiere decir esto? la moto jamás debe estar moviendo la rueda trasera cuando usted está limpiando la cadena lo que hace la mayoría de los motociclistas es que levantan la rueda trasera echan de andar la moto la moto empieza a girar ¿cierto? y al girar la rueda lo que hacen es acercar un paño ¿cierto? muchas veces con los dedos y tirar algún limpiacadena etcétera y van limpiando de esa forma eso es terriblemente peligros ¿por qué? porque usted podría ¿cierto? una parte de su mano sus dedos podrían quedar tapados entre la catalina que es esta parte y la cadena ¿cierto? que es esta parte entonces cuando vaya subiendo para allá le va a apretar un dedo o la mano o varios dedos que se ¿ya? entonces es importante que esto se limpie de la manera correcta ¿cuál es la manera correcta? levanto la rueda trasera y voy limpiando pero con el motor de la moto apagado si quiero ir girando la cadena voy girando con la mano ¿cierto? giro con la mano giro con la mano giro con la mano la rueda teniendo mucho cuidado de no acercar mis manos a esta zona para ello existen cepillos ¿cierto? que uno va cepillando la cadena y va saliendo toda toda la muca ¿ya? después que la cadena está limpia ahí la lubrica ¿ya? importante el tema de los lubricantes de cadena pueden ver algunos videos en youtube que hablan mucho del tema y que explican un poquito ¿cierto? para no estar gastando mucha plata de más ¿ya? lo ideal siempre es una cadena bien lubricada otra cosa importante es que la cadena cada vez que yo acelero la cadena sufre un tirón ¿ya? la cadena el acelerador la tira para allá y ese tirón hace que la cadena con el tiempo se vaya deformando o se vaya estirando mejor dicho lo que va a hacer y en algún momento voy a tener más holgura de la que necesito en mi cadena e inclusive la cadena se podría llegar a desmontar si es que está muy suelta las acá lamentablemente no aparece pero las motos en la parte trasera esta es una moto bien sofisticada que está acá ya pero las motos común y corriente en la parte trasera tienen como un riel donde se engancha la rueda trasera donde pasa el perno de la rueda trasera tienen como un riel ese riel cierto uno suelta un poquito unos pernos y va tirando la rueda cada vez más atrás para que para que la cadena vaya quedando lo tensa que necesitamos que quede si yo veo que llegué al final de ese recorrido significa que esa cadena ya cumplió su vida útil y que ya se estiró demasiado ya no debo cortarle la bola ni hacer nada raro para que la cadena vuelva a poder usarse en esa moto otra cosa importante es que yo me fijé que la cadena en esta zona gire parejito que embone que encaje parejito en la catalina si en alguna parte yo veo que un enlabón queda medio torcido significa que la cadena también está demasiado estirada y que ya incluso perdió el paso ya cuando yo estoy andando en la moto no se nota tanto si se nota la moto más áspera más ruidosa etcétera pero normalmente puedo seguir andando y eso es muy peligroso porque la cadena puede terminar rompiéndose cortándose saltando hacia otro vehículo saltándome a mí mismo rompiéndome la moto etcétera ya la cadena ¿se puede cambiar sola? sí se puede cambiar sola pero cuando yo cambio la cadena tengo que revisar que el estado de la catalina y del piñón ¿cierto? estén buenos porque si no están buenos y pongo una cadena nueva me va el conjunto viejo me va a romper la cadena nueva entonces cuando tengo problemas en la catalina problemas en la cadena y en el piñón ¿cierto? lo que tengo que hacer es cambiar el conjunto completo dejarlo todo nuevito para que tenga todo el mismo paso ¿cierto? y esté perfectamente sincronizado ¿ya? eso ha sido la clase del día de hoy queridos amigos les mando un gran abrazo espero que estén muy bien cuídense mucho yo soy Ricardo Cornejo esto es PracticaTex.cl y deseo de verdad que a todos les vaya muy bien en sus exámenes municipales cuídense mucho nos vemos chau 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 chau